Y una poción de gigantismo, vale, pero tengo veneno, tengo veneno, tengo veneno Si, si, pero coño, que seguramente de los nervios me los tire, voy eh, no, no son pollo Los tengo, los tengo, Ibi, los tengo ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal mis niños Y lo que les vengo a traer hoy es una combinación muy, muy, muy jugosa Como me gusta decir a mi, muy yugosita mis niños, vale La masa, vale, la masa como habrán visto en el título, la portada, en el primer clip que les pongo La masa, pero no viene sola, viene acompañada de una manito pocha Una wheel también bastante conocida por el canal Una wheel por la que hemos ganado muchísima plata y también nos ha dado muchísimas risas Tanto en Corruptas como en Open World Y el combito que les traigo hoy chicos, me parece que es algo que tengo que enseñar al mundo Lo que tengo que enseñar para que ustedes lo vean Porque le hemos ganado a Healers con DPS, le hemos ganado a Tanque DPS, le hemos ganado a WDPS Incluso hemos ganado en Open World Me parece una auténtica cheteada la masa Pero sí que es verdad que si no le acompaña algo realmente que pueda finiquitar Acosar al rival y killearlo, finalmente como puede ser a un Healer con las manos pochas Cumple bien ese trabajo y las masas hacen un support excelente No les quiero adelantar nada, ya lo verán en el vídeo Ahora mismo me acompaña Chamaquito, por aquí lo ven Luis Scarlet Un saludito chamaco Voy a intentar enseñarles un poquitito más o menos como es el combo para entrar Ya que es súper sencillito, ¿vale? Y también les quiero enseñar más o menos como debe ir también su compañero, ¿vale? Que en este caso puede ir también Sangradora No lo hemos probado, pero creo y tengo el presentimiento de que también funciona Pero yo les recomiendo Mano Pocha ¿Por qué? Porque es una build auténticamente barata ¿Vale? Saldrá 300 o 400 mil de plata la build que lleva ahora mismo el chamaco Junto con la mía que son 500 mil de plata Aunque parezca unos números muy elevados para jugar Corrupta O Helga y está bastante, bastante bien para el build rate que eso conlleva, ¿vale? Vamos a empezar con nuestra build Empezamos con un casco de guardián clásico y aumentar CM Ustedes dirán, ¿qué es el CM? Y aquí básicamente la duración de stunes, silencios, miedos, todas esas muros de viento Todas esas cosas, ¿vale? Pecho de mago, ¿para qué? Para soportear a nuestro compañero a la hora de entrar Como nosotros vamos a entrar de cara siempre Vamos a tratar de llevarnos el focus Entonces podemos purgar al enemigo Podemos limpiarle pecheras, cargas, resistencias Le puedes purgar lo que quieras Mercenario Y viene muy bien tener la túnica de mago Puede ser sustituida por una sectario, ¿vale? Por una sectario Es una variante que no me gusta del todo Porque te focuseas en sobrevivir Y no das el 100% en la batalla, ¿vale? Pero yo prefiero esta Pero que sepan que pueden ir con sectario La masa clásica con la nueva W Ustedes dirán, ¿y la runa de guardián que está muy rota? Sí, está rota Pero es que esta nueva W, chicos Es una auténtica bestialidad Ahora la veréis Y por último tenemos las botas Podemos ir intercambiando entre el reducir el CD, ¿vale? El cooldown O aumentar el CM Yo prefiero el CM, ¿vale? Yo prefiero el CM Y la pasiva en reducción de tiempo de espera, ¿vale? Y nuestro compañero Manopocha clásica, ¿vale? Con reset en casco Clérigo Botas de vándalo para saltar Y manopocha full damage, ¿vale? Full damage, chicos Básicamente Esto se hace, pues como dije al principio Para yo intentar entrar Van a ver Van a ver Yo cuando entro No, no tiran nada Simplemente comete, comete la E Yo cuando entro No soy capaz de wepear a una persona, ¿vale? Yo no soy capaz de wepearlo Pero si soy capaz con la masa De con un combo Dejarlos muy low Es ahí donde entra la manopocha, ¿vale? Imaginémonos que estamos ahora mismo en la Hellgate Yo le tiro la E Y le tiro una W Y le tiro una Q Y ven como está al 50% de vida Si ahí en ese momento Entra mi compañero Que en este caso es el mismo Y le entra el cuello Al healer enemigo O al DPS enemigo O al tanque enemigo No le va a dar tiempo A levantar a su aliado O ayudarlo Ya que las manos pochas Esto Aunque sean cuatro planas Unas manos pochas Eso con un combo completo Te lo baja Sí o sí Y es que es impepinable La masa siempre Te va a dejar Si te engancha Al 50% Como mínimo Verán también Wepeamos bastante gente Pero eso es porque Llevan un tier inferior Pero bueno Lo dicho Una última cosa Que les quiero decir Respecto a esto Cómo esquivar cositas Chamaco Tírame Tírame las vándalos Y la E Hay algo que podemos emplear Contra las manos pochas Contra otras masas Contra ámbulos de viento Y muchísimas cosas ¿Vale? Cuando él me vaya a tirar la E A ver si soy capaz Vale ahora Que me acabo de levantar Le voy a tirar la E Y van a ver Cómo se la Uy Ahí tenías que haberla tirado Se la contereo ¿Vale? Básicamente Espérate a que la tengamos de nuevo En 20 segundos Él me va a tirar su E Y con mi E Si nos fijamos Nos hacemos Inmortales En el aire ¿Vale? Es la ventaja que tiene Es como quien dice La W De las manos pochas ¿Vale? La W también te hace inmortal Bueno ahora no la tenía Te hace inmortal la W ¿Vale? De la mano pocha Esta En el salto Por ejemplo Si te tira un veneno Y te queda el último tic Y tú tiras una W Y el último tic Te cae en ese segundo ¿Vale? Tú te vas a librar Pues lo mismo con la E Avísame chamaco ¿Vale? Y la E Me va a librar De su E Bueno me metió el segundo pepinazo Pero porque lo tiré muy pronto Pero el primero Que es el que más mete No me dio Ahí me tendría que haber nuqueado Pero es la ventaja Que tiene la masa Pasas muros de viento Pasas fea Pasas pecheras abalónicas Pasas Todo Muros de fuego Todo O sea Eres jodidamente Innuqueable Esto también es aplicable A los bichos del suelo Por ejemplo Si hay un bicho Que va a explotar en el suelo Tipo así Tú te tiras la E Y no te va a entrar el daño ¿Vale? Un datito que les quería dar Aparte de evidentemente Combinarlo con un escudo guardián Que actualmente está Mega Hiper Rot ¿Vale? Lo dicho mis niños Chavaquitos Giteame ya Mándame para el lobby Lo dicho mis niños Ahora sí que sí Espero que con esta explicación Les quede un poquitito más claro De cómo usar el combo Pero Como siempre dicen los ancestros Más vale Una imagen ¿No? Que mil palabras Pues chicos Aquí les dejo lo Un placer Chavaquitos Y que disfruten A ver ¿Vale? Está destruyendo No te puedo creer Corre ahí bien Tírales la E Ahora la curva Coges la curva La E Bueno sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Me giro en 5 4 3 2 1 Aquí Lo silencio Cuérdate las botas Tiene otro Cuidado Cuidado Esa es Pa' tu puta casa Gilipollas ¿Dónde vas zorro? ¿Dónde vas? Somos de ma... Vale a cuba Uh arriba 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 ¿Lo ves? Inicio el conflicto Inicio el conflicto Voy al Heller Está silenciado Full Heller Full Heller Estamos jodidos No puedo ir detrás Estamos jodidos Buenísima Muerto Voy 3 2 1 Ese mi niño Muerto Vale Lutea rápido Móntate Se cagaron Se cagaron Se cagaron Poderío Poderío Muestro poderío 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 Vale Tira pa' atrás Tira pa' atrás Porque hay uno bajado Y no hay poderío Que lo pague Vale Vale Se bajó uno arriba ¿Me ves? Madre mía El Royal Rumble Son tres Las parejas Han empezado a hacer trampa Ah no Que me vine con Claro Es el enano este Que le sacaba las sillas De debajo de Claro Es Phil Day Tío Con su enano Cabrón Si podemos entrar Joder Eh bien bajado Bien bajado Bien bajado Bien bajado Bien bajado Bien bajado Sigue Móntate Móntate Te monto yo Por tontos Tío Nooo Voy a recogerla Al colega Síguele Síguele Dos Uno Aquí Buenísimo Lo tengo Lo silencio Fuera de las botas Viene otro Cuidado Cuidado Esa eh ¿Dónde vas? Vamos a darle Voy Bum Están muertos Dios No sabe ni lo que le pasó Cabrón No sabe ni lo que les pasó Cabrón Cuando los vi juntito Dije Están muertos Cabrón Que saldrá dentro De trece años Come puto Come Come Es un gealera 3, 2, 1 Y Para tu casa Me pasé Me pasé Creo que me pasé Pokéball Se lió Se lió Se puso nervioso Voy ahora sí Ahora se cagó la perra Voy Voy eh Partenle la madre Ese es mi chamaco Ese es mi chamaco No Veneno Capsulado Te capture como un Pokémon Oh Esa pompita Veneno Captúralo Yo lo limpié como un puto Un millón Un millón Y eso es todo chavales De momento Ya saben que si quieren más Se tienen que venir al Twitch Que estamos todos los días repartiendo Y ahora Bueno repartiendo regalitos Y piñas y trompadas Como siempre Y sobre todo Sobre todo Risas Vale Así que el chico En la descripción Mis niños Pueden venirse de una A apoyar a Twitch Y para más contenido de este estilo Piñas y trompadas Como les digo yo Vénganse de una Un besito Les pido un likeazo Y comenten con vuestra opinión Que estoy atentito Hasta la próxima ¡Gracias!